Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy quisiera abordar un tema muy importante para aquellos que han hecho acreedores de un bien inmueble. ¿Usted ha terminado sus trámites, tiene sus escrituras y está feliz con su nuevo patrimonio? ¿No le gustaría que estuviera seguro? Es por eso que hoy quiero dedicar esta emisión para mostrarle la importancia de los seguros de vivienda y por qué le protegen a largo plazo. Veamos. Así como los seguros para auto, el seguro para el hogar le cubren daños materiales en el hogar, tales como daños ocasionados por causas naturales, como incendios, rayos, inundaciones, huracanes, terremoto y erupción volcánica. Daños ocasionados por accidentes domésticos, como explosión e incendio. Daños ocasionados por delincuencia, como robo y asalto, dentro y fuera del hogar. Cubre los bienes que están dentro de la vivienda, siempre y cuando entregue factura de todos los valores. Una buena opción es un inventario o un archivo fotográfico que le servirán como constancia. Cobertura de responsabilidad civil. De esta protección depende la indemnización por daños y perjuicios no dolosos causados a terceros o a sus bienes. Como por ejemplo, una fuga de agua que inunda una vivienda contigua o un incendio que se extiende a otra casa. Existen muchas aseguradoras por todo el país que dan estos servicios. Algunas con precios accesibles como GNP, Infonavit, MAFRE, FOBISTE, etc. Y bancos como Bancomer, Scotiabank, Banamex, etc. Le invito a tomar esta información en cuenta. Como todo seguro, debe invertir, pero ya verá que a la larga le ayudará mucho. Ya que su patrimonio, que con tanto sacrificio pudo adquirir, estará seguro y en mejores condiciones para el disfrute de usted y su familia. Espero le haya servido mucho esta información. Presentó Raquel Padilla. Hasta luego. ¡Gracias!